Bueno, estamos de regreso aquí en Cobertura Gastronómica a cuatro tiempos y de lleno en la cocina, señores. Y tenemos un invitado muy especial, de la cual nos honra con su visita. Y es el chef Fausa Arroyo de Valencia, España. Un aplauso, muchachos. Yo pedí un aplauso. Fausa, ¿te has pillado? Este aplauso fue bueno. ¿Están contentos? Fausa se va hoy. Mentira, él vuelve. Señores, Fausa, bienvenido a Cobertura Gastronómica, hermano. Se nos dio. Dijimos que tú tenías que venir a Cobertura antes de que te fueras para España de nuevo. Él se va, pero vuelve. Después vamos a hablar de eso. Se da la excusa para probar mi tortilla. Ahí está. Tú sabes que en estos días, Fausa, estuvo subiendo por Instagram toda una fiesta que hizo en el barrio de tortillas. Y todo el mundo comió tortillas. Pero esas tortillas se veían espectaculares. Y yo dije, no, yo tengo que probar eso. Y mira, Fausa vino hoy a prepararnos esta deliciosa tortilla. Yo no he dejado de tragar aquí. Así que ya ustedes saben. Vamos a hablar un poquito de la vida de Fausa, de dónde viene, que lo trae por República Dominicana. Vamos a hablar del proceso de la tortilla española. Cómo lo maneja. Vamos a hacer la tradicional. Ok. Y claro está, planes futuros de Fausa Arroyo. ¿Te parece? Vale. Fuego a la lata. Primero vamos a decirle, a explicarle a las personas este primer proceso. Ok. Lo que vamos a hacer, bueno, una tortilla española. La tortilla española lleva patata, cebolla, aceite y huevo. Y un poco de sal. Ya. Y TTH. Es muy básica. Ok. Lo que hacemos primero es la cebolla. La sofreímos. Hay quien la corta en brunoise. A mí me gusta hacerla en juliana para que se note la cebolla cuando comemos la tortilla. La papa lo que hacemos es pelamos la papa. Una vez tenemos la papa pelada la cortamos en cuartos y luego hacemos una juliana. Esto lo llevamos a una olla con aceite y freímos la patata. Que puede ser un poco aceitoso. Sí. A nosotros los españoles nos suele gustar así. Y en todos los restaurantes de España nos falta la tortilla de patata hecha de esta forma. Que la queremos hacer un poco más ligera. Fit. Más fit. Como leisi. Lo que podemos hacer es sancocharla en agua. ¿Vale? No sabe igual eso. No, no, no. Eso no sabe igual. ¿Y tú la sancochaste? No, yo la freí. Ah, bien, bien. Soy español. Glasa free, glasa light. Glasa light. Sigue. Entonces, lo que hacemos, vamos. Ojo, ojo. Permíteme, ¿puedo comentar algo, chef? Comenta, comenta, comenta. Uno. Cuando él frió las papas, yo no le dejaba tragar. Él lo hizo bajo temperatura controlada. Uno. De 100 grados, 120, donde es la temperatura que entra, que ya empieza un poquito el aceite. No que queme. Dos. Él fue desbaratando un poco las papas. Mírenlo ahí donde usted lo ve. ¿Qué tú le introducías? ¿Una cucharón? Sí, con un cuchillo. Lo he ido haciendo con un cuchillo para que cogiera esta textura. Para que no quede tan gruesa. Porque a mí lo que me gusta es que se funda todo dentro de la tortilla. Dicen que la tortilla hay una receta. Pero cada cocinero le da su punto. Ok. Entonces, mi punto es ese. Mi punto es dejar la patata bien cuajadita, bien frita. Y desbaratarla. Bueno, pues hasta ahí. Lo de la cebolla simplemente tú la doraste un poco, la trasparentaste un poco y amén. Estamos listos. Continuamos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a juntar la cebolla con la papa. Lo vamos a ir juntando todo bien. Aunque ustedes no saben que me vino a la mente yo viendo todo eso. ¿Cómo huele, Leandro? ¿Por qué tiene ese olor tan agradable? Si eso es simplemente papa y cebolla. Sí, no. Aquí no hay sazón ninguno. Esto es 100% natural. Solo sal. Solo sal. Exacto. Dios, qué rico huele. Bien, cuando ya lo tenemos mezclado, lo que voy a hacer ahora es introducirle el huevo batido. Mira cómo va esto. Pásame eso. Mira cómo va esto, señores. Y entonces lo vamos a remover bien para que el huevo vaya impregnando la patata, para que la patata vaya cogiendo el huevo. Se puede dejar esta preparación hecha así durante 10 minutos o 30 minutos. Para que la patata vaya absorbiendo el huevo y luego a la hora de cuajar. ¿Cuántos huevos hemos agregado acá? Aquí hemos agregado 6 huevos, 9 papas y 3 cebollas. Gracias a Dios que todos estos jóvenes llegan desayunados que dicen que no. Antes de yo terminar la frase, ya estaba diciendo que no. Ellos se paran en un señor que vende empanadas ahí debajo y se dan sus respectivas harturas. Ahora, entonces esta tortilla española lamentablemente nada más queda para mí y para el director. Dile que llegó aquí. Sí, tú lo dijiste. Y para el director. Y para el director. Sí, entonces ¿qué tenemos acá? ¿Ustedes están viendo? Cualquiera le dice que no. Paus, cuéntame de ti. ¿De dónde vienes tú? Bueno, yo vengo de Valencia. Yo soy de Alguisec, un pueblo de 4.000 habitantes. Un pueblo muy pequeñito, de la zona norte de Valencia, de Lorta Nord, que llamamos allí en Valencia. El restaurante yo lo tengo ubicado en Meliana. Es un pueblo que está un poquito cerca. Lo tenemos como un kilómetro y medio. ¿Cómo le llaman a eso de Valencia? El huerto. ¿Cómo que tú le dices? Lorta. La horta. Lorta. Lorta. Lorta es en valenciano. Por lo que dice en español. La huerta. La huerta de Valencia. La huerta de Valencia. ¿Por qué le dicen la huerta de Valencia? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú vives? ¿Dónde está tu restaurante? Porque estamos rodeados de huerta, de campos. Sobre todo naranja, muchas verduras, muchas... Me encanta. Es lo que yo digo siempre, un almacén natural. ¿Tú naciste ahí? Sí, yo nací en Valencia. Mi mamá es Córdoba. ¿En Valencia y se fueron para Loretta? ¿Cómo es? No. Mi mamá es cordobesa, vivía en Córdoba. Mi papá manchego y yo soy valenciano porque nací en Valencia. Ok. Y se van a vivir a las afueras después, ¿no? No, nosotros hemos vivido siempre en las afueras. Ok. Lo que pasa es que yo nací en Valencia. Ok. Ahí es que tú tienes tu restaurante, el Mosset. Exacto. Ah, perfecto. ¿Qué tipo de cocina tienes tú ahí en el Mosset? Quieres, si quieres ir agregando esto, te lo aprendo. Vamos a ir dándole. ¿Quieres tornilla esa o la de adelante? Esa de ahí. ¿Qué temperatura? Un poquito media. Entonces, ¿qué propuesta gastronómica tiene el Mosset? La propuesta gastronómica que nosotros tenemos allí es una cocina informal. Creativa, pero informal. Me gusta trabajar con platos de cocina tradicional, pero dándole ese punto que yo le doy. Bueno, seguimos con la tortilla. Voy a explicar este paso. Lo que vamos a hacer es poner un poquito de aceite. Más aceite. Más aceite, Lacey, más aceite. Lacey, cuando tú tienes tus invitados especiales, yo no me... Yo no he... Yo lo interrumpo. Lacey tiene un control de grasa aquí. No, 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 no. Mira, no le va a echar más aceite. No, mentira, Lacey. No, no. Es para, tú entiendes, molestar a Lacey. Mira, entonces, para que esté caliente... Cuando ya tenemos el aceite caliente, lo que vamos a hacer es... Agregar esto. ¡Guau! ¿Todo? Todo. Vamos a meterlo todo. ¿Tú estás seguro? Sí. ¿Y cómo tú le vas a dar la vuelta a esa tortilla? Señora, arrancó esto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a tener que hacer una pausa, ¿te parece? Ok. ¿Tú quieres decir algo antes de una pausa? No. Miren cómo va esto. Te meneo. Así vamos a volver meneándonos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos compartiendo con el chef Fausto Arroyo, que nos visita desde Valencia, España, de restaurante El Monset, y está aquí con nosotros preparándonos una tortilla española, tradicional, pero con los toques de él. Así que no se muevan, que venimos inmediatamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!